Exactamente, no todas van a ir al cuarto oscuro, sino solamente las que estén aprobadas. ¿El tribunal se reúne hoy? No, en los próximos días. En los próximos días se va a reunir a tomar una resolución. Solamente se toma la observación que hace el apoderado de la lista, digamos, no es definitivo. No solo eso. Primero, vemos las observaciones, si son procedentes. Y en segundo lugar, la Junta aplica la normativa y la jurisprudencia también. Paso que marca el cronograma electoral, los partidos políticos presentan los modelos de boletas y en el día de hoy se exponen todos los modelos de boletas de todas las agrupaciones políticas para hacer observaciones y un control de que esas boletas se ajusten a lo que establece el Código Electoral Nacional. ¿A primera impresión tiene alguna objeción? Creo que va a haber un conjunto de observaciones de casi todos los partidos políticos. Hay un sistema o diseños nuevos de boletas que no se condicen con la forma en la cual venimos votando en la provincia de Jujuy. Nosotros pensamos que eso genera confusión y es un sistema poco transparente que lo que tendríamos que respetar es el modelo boleta que venimos utilizando en las PASO y en las elecciones de los años anteriores.